buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de qué punto del mundo me estéis mirando porque esto es lo bonito que pueda estar con vosotros estéis donde estéis además con este calor bueno ya me dejaréis vuestro comentario así por donde vivís hace un poquito más de fresquito bueno vamos a empezar sobre todo felicitando a los leo que ya están de cumple y vamos a ver qué buenas noticias tenemos para esta semana el sol y marte por tu signo te dan capacidad de lucha para conseguir lo que quieras o sea que leo más no se puede ver que con esa fuerza que tú tienes además puedes conseguir aquello que te propongas virgo a ver esta semana sobre todos los temas emocionales puede haber ciertos malos entendidos entonces bueno controla ciertas conversaciones libra el elaborar muy bien pero las cuestiones ya que tienen que ver con el corazón con los sentimientos se te van a hacer un poquito cuesta arriba ya sabes que esto es paciencia pero es que estos calores son muy malos para eso libra debes sobre todo perdón escorpio debes sobre todo valorar las muchas opciones que vas a tener esta semana pero para que para emparejarte maravilloso quien no tenga un marido o esposa o novio no vía ligue y sea escorpio va a tener un abanico muy amplio pero debes de ser un poquito flexible para que eso luego se cuaje sagitario bueno necesitabas que se te viera necesitabas promoción pues ahora la vas a tener así que aprovechala capricornio bueno es un momento estupendo para que reestructures todo lo que tenga que ver con negocio con el tema sobre todo físico si es una casa es un negocio todo aquello que sea muy tangible un momento estupendo para darle esa reestructuración y en lo sentimental quizás debes de cuidarte un poquito porque vas a estar como tan pendiente de eso otro que a lo mejor lo tienes un poquito abandonado y debes de prestarle un poquito de atención acuario trata de hacer las paces con el mundo no sigas peleando con él solamente te voy a decir eso piscis bueno una semana revueltita usa tu lucidez para saber muy bien por dónde tienes que encaminarte pero vamos sin pena ni gloria sin más tauro no debes de ser a veces tan destructivo te tienes que dejar llevar un poquito más por tu intuición no cerrarte tanto a las cosas vale con eso estos días los puedes pasar de una manera muy amena aries bueno vas a ganar esa batalla te lo digo yo eso sí pone un poquito de coraje géminis una semana como muy idónea para confesar tus sentimientos hacia los demás no tiene por qué ser sólo en pareja a veces a una hermana una madre no se te va a hacer sentirte muy bien contigo mismo y cáncer mercurio y venus se alían para que te puedas expresar emocionalmente ya habéis visto que estás una semana muy para abrirse a los sentimientos a contar lo que uno lo que uno lo que a uno le pasa no bueno pues soy victoria braujosa ya la ya sabéis que estamos aquí desde la escuela esotérica la orden de ayala que estamos abiertos todo el verano para que a pesar del calor poder ayudaros en lo que necesitéis y que en septiembre jornadas de puertas abiertas con talleres y con muchísimas cosas que pronto os contaré un abrazo muy fuerte